Si hablamos de pensamiento filosófico, la referencia obligada en el mundo antiguo es sin duda Sócrates. Un personaje original, talentoso, único. Ya le dedicamos un pasaje de la historia en su día, pero en esta sección nueva que tenemos, los enemigos íntimos de la historia, tiene cabida por méritos propios. Un perfil sin igual, el de Sócrates. Ya os digo que creó toda una escuela de pensamiento, toda una escuela filosófica, cuyo máximo exponente como discípulo fue Platón, aquel que dijo que daba gracias a los dioses por haber nacido en el siglo de Sócrates. El filósofo ni sabía leer, ni sabía escribir, y ni falta que le hacía. Todo su peso intelectual lo argumentaba en preguntas. Se preguntaba por todo, todo lo que veía, todo lo que le inquietaba, todo lo que le excitaba. Era un ser adorable y adorado por los que le rodeaban, por todos menos por una. Sí, aquí viene la tragedia, y por eso lo de los enemigos íntimos. Una única persona odiaba a Sócrates, y esa era su mujer, Santipa. Santipa era una mujer inquieta, era una mujer hiperactiva, a la que le gustaba tener su casa en condiciones, bien ordenada, y con ingresos suficientes para por lo menos comer cada día. Y Sócrates no estaba realmente por la labor. No le apetecía mucho eso de llevar dinero a casa, porque lo suyo era otra cosa. Su reino no era de este mundo. O sí, o era muy de este mundo, por eso no se detenía en los detalles nimios de la cotidianidad. Bien, pues Sócrates, más que discutir, escuchaba las broncas continuas de su mujer, Santipa. Siempre le recriminaba, que no trabajaba, que no traía dinero, que no hacía nada, que no fregaba los platos. Y hay muchas curiosidades, mucho anecdotario en cuanto a esta relación tan original. En una ocasión, Santipa le estaba broncando, lo tenía mártir, le llamaba de todo sinvergüenza, mentiroso, me has engañado, te has casado conmigo, y no cumples tus promesas. Y Sócrates, paciente como ninguno, escuchaba, escuchaba, escuchaba. En una ocasión, tras esa bronca, ya no pudo más, y salió, salió a la puerta de su casa, salió a la calle a respirar un poco de aire fresco. No podía soportar la presión que estaba viviendo dentro de su casa. Santipa, no conforme con esto, la bronca había quedado a medias, agarró un barreño, un cubo lleno de agua sucia, salió detrás del filósofo y se lo arrojó encima. Sócrates, un hombre tranquilo ante todo, ni se inmutó. Simplemente se limitó a decir, no es de extrañar que tras los truenos llegue la lluvia. ¿Cómo os podéis figurar a Santipa esto la enervaba? La crispaba aún más, que estuviera broncando a su marido, y que éste permaneciera indolente ante las acusaciones graves, pues bueno, hizo que la gota rebasara el ánfora, y Santipa se presentó ante un tribunal para denunciar a su marido por desidia, por dejadez, por abandono del hogar. Sócrates escuchó una y otra vez las acusaciones, las injurias, las calumnias, y tras escuchar pacientemente durante más de una hora, dijo al juez, no tengo nada que decir, no tengo nada que apelar, ella tiene razón. Bueno, ¿cómo os podéis figurar? Santipa ya no podía más. Esto era terrible, y bueno, además a Sócrates le gustaba mucho llevar a los amigos a su casa, a comer, a beber. Y en una ocasión, pues, unas cuantas gallinas entraron en la sala, en el comedor, donde estaba Sócrates con sus discípulos, y por supuesto llegó Santipa detrás de las gallinas, gritando, diciendo que qué desorden, qué guarrería, las gallinas por ahí, haciendo sus cositas encima de la mesa. Claro, Sócrates dijo a sus discípulos, un poco alarmados, porque estaban escuchando los insultos de Santipa, no os preocupéis, no os preocupéis, simplemente es una gallina más. Y ya para finalizar este encuentro, o este desencuentro de los enemigos íntimos, nos quedamos con aquella famosa frase de Sócrates a sus discípulos poco antes de fallecer. En mi vida he tenido que luchar contra tres males. Uno de ellos es la oratoria, otro, la pobreza, y el último, una mujer. Del primero, me libré, gracias a la reflexión. Del segundo, gracias a la fortuna. Pero, del tercero, no me he podido librar, y es más, estoy unido a él, por un matrimonio injusto. Gracias.